Bueno, pues sí, efectivamente, reforzando la seguridad, porque las fiestas, lo principal es que la gente pueda disfrutar y pueda gozar de ellas en plenas condiciones de seguridad. Se ha presentado el plan de seguridad, que viene a tener la estructura y la configuración del plan de seguridad de años anteriores, pero sí es verdad que este año se pone especial énfasis en los puntos de acceso principales al recinto festivo de nuestro municipio, que, como todos sabéis, tiene la característica y la peculiaridad de que las fiestas de San Sebastián de los Reyes no se desarrollan en un recinto ferial cerrado y acotado, sino que se desarrolla a lo largo y ancho de todo el casco urbano de San Sebastián de los Reyes y, por lo tanto, eso añade un elemento de dificultad, que es lo que en este plan de seguridad se ha pretendido atajar y combatir y prevenir mediante la instalación de elementos móviles, de vehículos, de la flota municipal de obras y servicios que se utilizarán a modo de barrera en los puntos de acceso a las principales vías, a las principales calles sobre las que se desarrollan las fiestas.